¡Estamos en vivo y a todo color! Ok, si yo le digo a ustedes, ¿ustedes creyeron que en algún punto los dragones existieron? Yo sí. Yo pienso que sí. Tú puedes creerlo, ¿verdad? Porque obviamente las historias nos dicen que los dinosaurios existieron en algún punto de este planeta y se extinguieron más de 60 millones de años atrás, ¿verdad? Pues, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos los dibujos de nuestros ancestros antiguos, vemos las paredes, tú vas a ciertas partes del mundo y tú ves paredes y tú ves los dibujos que hay dinosaurios y dragones. Lo vemos obviamente en la historia de que muchos de los guerreros peleaban en contra de los dragones para proteger su tierra, ¿verdad? Los vikingos. Ajá, los vikingos, los knights, toda esa gente peleaban con los dragones. Pues, ¿qué pasa? Que nosotros, los humanos, no descubrimos los dragones. Nosotros, los humanos, no descubrimos los dinosaurios. Fue en el 1824, fue que nos dimos cuenta que, verá, veráte, en el piso aquí hay los huesos de los dinosaurios. Y que los dinosaurios no se llamaban dinosaurios antes, sino dragones. Por la forma que ellos tenían, muchos de los T-Rex, todo eso, tienen esas similitudes. Pues, nuevamente, las culturas en el pasado, tienen mucho lo que son los dragones. China tiene mucho el dragón. Los griegos, tenemos también el dragón de Babilonia. ¿Sabes que alrededor del mundo hay diferentes tipos de dragones? Pero uno dice, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Pues, ¿qué pasa? Que cuando tú, por ejemplo, te pones a ver los signos de zodíacos de China, son 11 animales normales y el 12 es un dragón. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pues, ¿qué pasa? Al punto que quiero llegar es que, en una parte, esto pasó en el 2006, una arqueóloga descubrió un hueso gigante de un T-Rex. Este era el fémur, que el fémur es el hueso más largo. El hueso estaba tan grande que tuvieron que partirlo por la mitad para llevarlo al laboratorio para hacerles pruebas. Pues, ¿qué pasa? Lo interesante fue que cuando ellos empiezan a hacer estas pruebas, ellos encuentran glóbulos de sangre. ¿Qué pasa? Que lo máximo que puede durar un glóbulo de sangre en un hueso es un millón de años. Máximo. ¿Qué nos está dejando decir esto? Que no tan solo encuentran esos glóbulos, empiezan a encontrar lo que es las fibras de los músculos. Como que es this tissue. Blandita y que todavía apestaba. Y decían, pero espérate, espérate. Vamos a buscar, vamos a hacer pruebas con otros dinosaurios, otros huesos de dinosaurios para ver si es verdad. Pues a todo esto, a lo que queremos llegar aquí, porque tú puedes tener la idea de que sí, si existieron 65 millones de años atrás, hubo un momento que los humanos interactuaban con estos dinosaurios. Porque, nuevamente, hay muchas figuras en México, hay muchas figuras en China de los dinosaurios, pero estamos hablando de figuras antiguas, de humanos montando a estos dinosaurios como si ellos fueran caballos. Buscas pinturas antiguas del siglo XVI que tienen los humanos corriendo estos caballos, o caballos, corriendo estos dinosaurios como si ellos fueran caballos. Y dicen, como que nosotros en algún punto interactuamos con ellos. No creo que ese sea el caso, pero lo que nos han dicho es que a base de toda esta información que tenemos y los estudios, que los dinosaurios existieron o se extinguieron mucho más, como que no tan atrás como nosotros pensamos. Que fue reciente, fue bien reciente. Y ese estudio como que confirmó eso. No tan solo eso, que hace poco en China descubrieron un esqueleto que tiene un parecido a un dragón. ¿Qué pasa? Que uno dice, pues, si existieran los dragones, pues, ¿por qué no hay más esqueletos? Lo que pasa es como los pájaros. Los pájaros es bien raro conseguir cuando se muere un esqueleto, porque los huesos de ellos son bien finitos. Se disuelve. Encuentran este cabrón dragón, los huesos están bien frágiles, pero eso da señales de que sí, en algún punto existieron estos dragones. Y eso como que, oye, es idea, diablo. Yo puedo pensar que sí, porque hay muchas mitologías que todavía hablan de eso. Lo tenemos en la historia, ¿sabes? Muchas historias de países que todavía se habla de eso. ¿Por qué entonces los asiáticos se... Cuando tú hablas de dragones, tú piensas rápido en los asiáticos. ¿Por qué? Exacto. ¿Por qué tiene que ser eso así? Ya no es verdad, cabrón. Fíjate, cuando a mí me mencionan dragones, yo pienso más en esa gente como en los nombres. Hay vikingos. Exacto. Yo pienso en asiáticos rápido. Pero yo pienso en guerra y castillos. Pero también entiendo el punto de vista porque también es que en China, obviamente en las despedidas de años, ellos tienen los dragones. Entonces, ¿sabes? Que ellos como que alaban a este dragón como es parte de su cultura. Y es verdad, porque tú vas a esos sitios. Imagina que tú vas a China, tú vas a ver muchos dragones aquí, dragones acá. Los edificios, las estatuas, restaurantes, todo, 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 todo. O sea, esa es parte de su cultura, ¿sabes? ¿Cuántos sitios tú no conoces que se llaman The Red Dragon? Sí. Todos los restaurantes chinos. ¿Me entiendes? Si no tienes... Un pechino aquí tú vas y hay dragones por todos lados. ¿Me entiendes? Exacto. Es bien. Hay una similitud bien cabrón. No puede ser coincidencia porque... Hay edificios, cabrón, que lo tienen así, que no tan solo en pintura o en dibujo, pero lo tienen ahí desde que, ¿sabes? ¿Cómo se dice? Sí, la escultura ahí. Scopes, ya, scopes. Eso está ahí metido, ¿me entiendes? Pero me pongo a pensar, ¿verdad? Yéndome en este ravejol, ¿qué tal si esos cabrones dinosaurios, porque el tibrex es grande, el del cuello largo, y si esos hijos de puta construyeron las pirámides? ¿Lo usaron a ellos como rehenes? Sí, si tú puedes domar un perro para que haga trucos, puedes domar cualquier otra cosa para que haga trucos. No sé. ¿Sabes lo que te digo? Sí, sí. Porque tú te montas en un caballo y el caballo no aprendió a correr contigo encima. De la noche a la mañana. No, y contigo encima menos. Tú lo tienes que domarlo para enseñarles a que haga eso. Eso es como que... Especialmente esos egipcios. Esos egipcios yo pienso que tenían poderes también. Sí, en Egipto, en Egipto. Hipnotiza a esos dinosaurios, tienes que hacer lo que tenemos que hacer. Pon este bloque grande en tu espalda, móntalo allí, no sé, muchas preguntas. Muchos de ellos caminaban con palos, con staffs. Ese palo tenía que tener algo que tuviese una fuerza. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Pero esa era una teoría que quería traer. Hace tiempo que no traía una así en profundo, bien mayormente han sido historias y cosas locas, pero está como que dije, ok, bastante información. A ver si no se me olvida, lo tengo ahí apuntado como quiera, pero pues me gustó, me gustó. Porque eso es algo que... Lo puedes creer o no lo puedes creer, pero... Y que no te sorprenda que muchos de esos animales entonces evolucionaron a ser parte del agua. Bueno, yo creo 100% que existieron dragones. Claro, ni cabras sean parte del agua. Que ahora vivan en el agua y nosotros nos los vemos. El Leviatán. ¡Ay! Es de vapor, es de calor. Puede ser un dragón que entonces... ¡Ah! Se está allá abajo. Ah, tienes un punto. El Leviatán. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!